¿Alguna vez has pensado en ganar dinero mientras juegas al ajedrez en línea? En este vídeo, te mostraré cómo puedes hacer precisamente eso. Sigue viendo para descubrir cómo puedes transformar tu pasión por el ajedrez en ingresos adicionales. Jugar en sitios web de apuestas de ajedrez. Existen varios sitios web para jugar en línea, donde puedes poner tu habilidad a prueba y ganar dinero. Algunos de estos sitios web incluyen chess.com, lichess.org y chess24.com. Simplemente, debes registrarte en uno de estos sitios web y comenzar a jugar. Asegúrate de leer los términos y condiciones antes de registrarte para entender los requisitos de depósito, las tarifas y los límites de apuestas. Otra forma de ganar dinero es jugando al ajedrez en línea y participar en torneos online. Muchos sitios web de ajedrez online ofrecen torneos diarios o semanales para jugadores de diferentes niveles. Algunos de estos torneos tienen premios en efectivo para los ganadores, lo que significa que puedes ganar dinero simplemente jugando al ajedrez desde la comodidad de tu hogar. Asegúrate de investigar los diferentes torneos y reglas de cada sitio web antes de participar. Por último, puedes ser un entrenador de ajedrez online. Si tienes habilidades de enseñanza y eres bueno en el ajedrez, entonces puedes considerar convertirte en un entrenador de ajedrez. Muchas personas están dispuestas a pagar por clases de ajedrez y hay muchas plataformas como Chesebel o Udemy donde puedes crear cursos online y venderlos. Además, también puedes ofrecer tutorías privadas por internet para aquellos que deseen mejorar su juego. Así que ahí lo tienes, 3 formas de ganar dinero jugando ajedrez online, jugar en sitios web de apuestas de ajedrez, participar en torneos y ser un entrenador de ajedrez. Asegúrate de practicar lo suficiente y mejorar tus habilidades antes de intentar cualquiera de estas opciones. Gracias por ver este vídeo y buena suerte en tu viaje para ganar dinero jugando ajedrez. ¡Gracias!